De terror, descubre cómo es la capilla que tiene humanos en su interior viajes por el mundo. Parece sacada de una película de terror, pero es 100% real y puedes ir a visitarla. Se trata de la capilla de los huesos, la cual por fuera parece un lugar común y corriente con una arquitectura básica. Pero al entrar te encontrarás con huesos humanos en las paredes que te harán creer que estás en un templo siniestro.